Las niñas de gama han sabido ganarse su lugar cada una en la competencia, tanto la flaca como May y Guajira, han demostrado de que están hechas, han ido a muerte y han vuelto, así que han demostrado de que están hechas. Pero hay algo que realmente está molestando a varios de los internautas y varios de los seguidores del desafío, y es que ya en varias oportunidades se les ha visto como critican a las otras niñas. Primero se fueron en contra de Juli por su aptitud, luego ahora la están cogiendo con Sarita, cosa que no ha gustado para nada. En las redes sociales ya ustedes se han quejado muchísimo y me han comentado que últimamente realmente están canzonas, en especial la flaca con Cifuentes, que decía que quería ponerle chaleco, el chaleco. Luego se debió en el avance de hoy que supuestamente la flaca dice que es una niña mimada, pues al parecer se está refiriendo a Sarita. Vemos como May y Guajira abren la boca y se sorprenden. Lo cierto es que luego se ve a Sara diciendo que esas son palabras necias. No sabemos si Sarita se enteró de que están hablando de ella y tampoco sabemos con seguridad de que la flaca esté hablando de Sarita, pero posiblemente sí sea de ella porque ya en varias oportunidades la flaca sí se ha quejado de la actitud de Sara, que dice que hay muchas personas con muchas ganas de estar en la competencia para que ella no aproveche esa oportunidad, pero ya Sarita volvió con una nueva intención, se le ve diferente, entonces no entienden por qué la flaca sigue con esa actitud. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.